bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en tono kefe dofe por lo primero tenemos que acceder aplicación ajustes después de eso bajamos la lista hasta el final a ver aquí abrimos el último opción información del teléfono y igualmente bajamos la lista hasta el final y tenemos que varias veces presionar opción número de complicación a ver presionamos hasta que nos sale que ahora están activas las opciones para desarrolladores después de eso salimos de aquí abrimos penúltimo opción sistema y aquí ya como es igualmente penúltimo opción sistema ya tenemos opciones para desarrolladores muchas gracias por ver este vídeo dejarán me gusta comentario hasta la próxima